Deseo que todo el Partido de la Costa tengamos una feliz Nochebuena, una feliz Navidad. Feliz Navidad para mi tía, para mi abuela, para mi mamá, para toda mi familia y para toda la Costa. Para estas fiestas, Feliz Navidad, próspero Año Nuevo para todos. Que comencemos un buen año, que tengamos una buena temporada. Dejo el saludo para todo el Partido de la Costa, para Navidad, y en especial a mi familia que me bancó en todo el año. Querida gente de la Costa, quiero desearles unas felices fiestas y un genial nuevo año 2017 para todos. Y a mi amor, Denise, y a todos mis hijos, que son un montón. Feliz Navidad. Que el 2017 sea tan o mejor que el que estamos pasando. Paz, amor y esperanza para todos.